hola qué tal amigos bienvenidos a este canal esto es egetec plus y en este vídeo estaremos recomendando celulares así es ya estamos a mediados del 2022 así que considero oportuno hacer nuevamente un top de los celulares más recomendables en este caso dentro de la gama media que es la gama más equilibrada y más vendida ya que son teléfonos con precios relativamente bajos y buenas prestaciones así que si tú lo que estás buscando es comprar un teléfono de gama media y quieres algunas recomendaciones para este año te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar con eso si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal de youtube es completamente gratis y me ayudaría un montón también me ayudaría si dejas tu like y bueno comenzando de una vez con este top comenzaremos con un móvil del año pasado que se podría considerar entre comillas viejo pero aún así sigue estando bastante bien y sigue siendo muy muy recomendable incluso más que la mayoría de su rango de precios actuales estamos hablando sobre el poco x3 pro este móvil sigue siendo prácticamente el rey de la gama media y si bien actualmente ya no es tan fácil de encontrarlo puesto que ya está el x4 pro de todos modos por poco más de 200 dólares o incluso menos si buscas en ofertas de aliexpress etcétera nos ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas lcd ips full hd plus con hr 10 y tasa de refresco de 120 hercios nada mal un procesador qualcomm snapdragon 860 un procesador ultra potente que actualmente sigue siendo el teléfono barato más potente que existe prácticamente y es que bueno con este equipo básicamente podrás correr literalmente cualquier juego o aplicación sin ningún problema y lo acompañan 6 u 8 gb de ram y 128 o 256 de almacenamiento de tipo ufs 3.1 así es un pepino y además también tiene buenas cámaras o pues decentes por su precio con buena estabilización de vídeo buena batería de más de mil 5000 mil amperios carga rápida de 33 watts lo cual no está nada mal certificación ip 53 altavoces en estéreo etcétera y bueno este teléfono la verdad es que cuenta con características brutales para su precio eso es una realidad y aún a día de hoy es el teléfono barato que yo más recomiendo y si no logras encontrarlo también está el x3 gt que también es muy potente y muy bueno y sólo es un poquito más caro si tú lo que buscas es algo ya más reciente y buscas gastar entre los 220 280 dólares la opción que yo te recomiendo es el poco m4 pro la versión 4 g porque la 5 g no me gusta tanto y es que este móvil salió junto con el x4 pro 5 g que salieron los dos este mismo año pero a un precio más bajo el m4 pro es con un precio más bajo y también con muy buenas características este poco m4 pro 4 g cuenta con un con una pantalla de 64 pulgadas a resolución full hd plus de tipo amoled con 700 nits de brillo nada mal y una tasa de refresco de 90 hercios así que en cuanto a la pantalla está más que bien está sobradamente bien para este equipo y cuenta con una excelente pantalla para este precio en cuanto al procesador viene con el mediatek helio g96 junto con 6 u 8 gb de ram y este ya es un procesador muy conocido que ha resultados bastante decentes y si bien ya no sorprende tanto la potencia que tiene si queda un rendimiento más que suficiente para la mayoría de usuarios en cuanto a la cámara viene con un sensor principal de 64 megapíxeles con un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles las cámaras son muy buenas para este rango de precio y de seguro no te van a defraudar lo único que defrauda un poco es el apartado del vídeo que por alguna extraña razón graba hasta apenas 1080 a 30 fps y esto es algo que vienen los xiaomis de gama media que han salido este año no sé por qué pero bueno en cuanto a la batería estas de 5000 miliamperes hora nada mal con carga rápida de 33 watts así que con este teléfono tenemos un gama media bastante completo y equilibrado otro equipo que también recomiendo bastante es el realme 8 pro y si encuentras el realme 9 4g a buen precio pues también es una compra bastante interesante el realme 8 pro es un teléfono del año pasado que ha bajado bastante su precio y aún cuenta con características bastante interesantes que son en cierto modo y en algunas cositas mejores que la del nuevo realme 9 pro 5g ojo no el pro plus el 9 pro a secas con 5g y es que este equipo cuenta con un panel de 6,4 pulgadas a resolución full hd plus de tipo super amoled con 60 hercios pero es super amoled con un muy buen brillo y lector de huellas en pantalla muy buena pantalla de verdad un procesador qualcomm snapdragon 720 con 8 gb de memoria ram que ya sé que es un procesador bastante viejo ya pero sigue rindiendo decentemente y te dará que será más que suficiente si no exiges tanto el teléfono pero los juegos sí que te los correrá bastante bien y da más de 300 mil puntos en el antutu en cuanto a la cámara este es el fuerte de este equipo sin duda alguna teniendo un sensor de samsung de 108 megapíxeles que toma unas fotos de excelente calidad y la grabación de vídeo tampoco está nada mal la batería también es bastante buena de 4500 mil amperios y sobre todo su carga rápida de 50 watts que carga rapidísimo así que este teléfono por el precio al que lo puedes encontrar no está nada mal y sigue siendo valiendo bastante la pena en cuanto al realme 9 5g perdón el realme 9 4g la versión 4g la 5g no tanto pero el realme 9 4g es bastante parecido sólo cambia su procesador y este viene con el 680 de snapdragon así que es un pelín menos potente pero la tasa de refresco en pantalla es de 90 hercios la cámara también es de 108 megapíxeles y su batería es más grande de 5000 mil amperios así que entre esos dos tú puedes escoger y los precios son muy similares y bueno ya pasando a samsung dentro de samsung en este año mi recomendación sería el galaxy a 33 ya que es más económico que la 53 y viene con casi las mismas especificaciones el a 33 es un equipo que viene con un panel de 4 de 6,4 pulgadas perdón a resolución full hd plus de tipo super amoled con tasa de refresco de 90 hercios así que esa es la primera diferencia que la tasa de refresco no es de 120 como el a 53 sino de 90 que en mi opinión es más que suficiente en cuanto al procesador viene con el exynos 1280 un procesador de gama media que rinde bastante bien no sorprende pero si corre las aplicaciones y juegos de manera decente aunque por su precio sí que hay teléfonos algo más potentes pero aún así este teléfono en cuanto a potencia está bastante bien bien acompañado de 4 a 8 gigas de memoria ram ahí puedes escoger y en cuanto al rendimiento pues es literalmente lo mismo que la 53 ahí no hay diferencia y bueno pasando ahora las cámaras viene con un sensor principal de 48 megapíxeles con ois es decir con estabilización óptica lo cual ayuda a que las fotos se tomen más con mejor estabilización y lo mismo para los vídeos junto con un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles esas son sus otras dos cámaras y las cámaras son bastante bastante buenas sacan fotos y vídeos muy decentes y en cuanto a la sobre todo teniendo en cuenta que es un gama media por supuesto pero en la grabación de vídeo es muy buena porque tiene estabilización óptica en cuanto a la batería ésta es de 5000 mil amperes hora nada mal con carga rápida de 25 watts y viene con certificación ip 67 y bueno técnicamente este teléfono es un a 53 pero con una parte frontal distinta con notch tipo gota y con 90 en vez de 120 hercios y una cámara un poquito menos buena no peor sino menos bueno pero si buscas un samsung de gama media este a 33 te lo recomiendo bastante más que la 53 aunque la 52 es aún mejor y como último pero no menos importante les paso a recomendar un móvil que es de hecho ya un gama media alta pero actualmente tiene precio de gama media y sigue siendo de lo más top en calidad precio aún en este año poco f3 esta bestia que actualmente tiene un precio incluso similar al de algunos de los móviles que he recomendado a lo largo de este vídeo entre unos 260 300 dólares siendo incluso un poquito más barato que el galaxy a 33 y siendo este muy superior en algunos apartados así que ya sabrás por qué lo recomiendo aún este movilazo viene con un panel de 6 con 67 pulgadas a resolución full hd plus de tipo super amoled con hr 10 y tasa de refresco de 120 hercios viene con prácticamente panel de gama alta y bueno pasando ahora al apartado de la potencia este también arrasa con la competencia pues viene con el cualcom snapdragon 870 con 6 u 8 gb de ram y 128 o 256 con memoria ufs 3.1 y ram lp dr 5 configuraciones totalmente de gama alta en palabras básicas este teléfono viene con la una potencia de gama alta y con uno de los mejores procesadores de android del año pasado y es prácticamente el doble de potente que la mayoría de teléfonos con su rango de precio su cámara es de 48 megapíxeles que tampoco está nada mal y si bien algunos de los de este año puede que tengan una cámara un poquito mejor de todos modos la diferencia es muy poca y la este poco f3 no te fraudará el diseño es muy bonito y elegante y se ve incluso premium al menos a mí me gusta bastante en todos sus colores y viene también con altavoces en estéreo batería de 4500 miliamperios y carga rápida de 33 watts así que como vemos el poco f3 sigue siendo una opción demasiado recomendable y es casi que un gama alta a precio de gama media y si no necesitas tanta potencia y logras encontrar a un precio más barato que este poco f3 el redmi note 10 pro también sigue siendo una muy buena compra teniendo también un bonito diseño una excelente calidad de pantalla amoled 120 hercios batería de 5000 miliamperios y cámara de 108 megapíxeles ojito ahí y bueno gente esto fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita si hay algún otro móvil que no estén de acuerdo o que quieran que haya añadido en este top pueden dejarme los comentarios nos vemos en un próximo vídeo chao